Dubai, una ciudad sinónimo de lujo, riqueza y rascacielos futuristas. Es aquí donde se encuentra el edificio más alto del mundo, islas artificiales con forma de palmeras y un estilo de vida que encarna la opulencia. Pero detrás de esta fachada brillante, se esconde otra realidad, mucho menos conocida. Hoy nos adentramos en la cara oculta de Dubai, las historias, las dificultades y los secretos que revelan una realidad mucho más compleja. Prepárense para descubrir Dubai como nunca antes la habían visto. Detrás de cada rascacielos reluciente y cada complejo de lujo en Dubai, se esconde una mano de obra compuesta por trabajadores migrantes, principalmente procedentes del sur de Asia, India, Pakistán, Bangladesh y Nepal. Estos trabajadores representan un increíble 90% de la población de la ciudad, pero sus condiciones de vida y de trabajo están lejos de ser tan brillantes como las torres que construyen. La mayoría de estos trabajadores llegan a Dubai con la esperanza de ofrecer una vida mejor a sus familias que se quedan en sus países. A menudo se sienten atraídos por las promesas de buenos salarios y condiciones de vida dignas. Pero la realidad es muy diferente. Muchos se encuentran atrapados en un sistema llamado CAFALA, un sistema de patrocinio que vincula su estatus migratorio a su empleador. Esto significa que no pueden dejar su trabajo ni volver a casa sin el permiso de su patrocinador. En muchos casos, sus pasaportes son confiscados, convirtiéndolos prácticamente en prisioneros de sus empleadores. Estudio de caso, hablaremos de trabajadores que fueron retenidos contra su voluntad, sus historias de sufrimiento y resiliencia y cómo las organizaciones de derechos humanos están intentando cambiarlo. Las condiciones de vida de los trabajadores migrantes en Dubai son a menudo terribles. Alojados en campos de trabajo en la periferia de la ciudad, viven en dormitorios superpoblados, con acceso limitado a servicios básicos como agua potable y atención médica. Las jornadas laborales pueden durar hasta 12 horas bajo el sol abrasador del desierto, con pocos descansos y un salario muy inferior al prometido. A pesar de los recientes esfuerzos por mejorar sus condiciones, los abusos, los retrasos en los pagos y las condiciones de trabajo peligrosas, siguen siendo una realidad para muchos trabajadores migrantes. Este no es el Dubai que se ve en las postales. Dubai, a pesar de su imagen de ciudad moderna y cosmopolita, está gobernada por leyes muy estrictas y a veces sorprendentes, que se aplican tanto a los residentes como a los turistas. Aunque el Emirato es relativamente más liberal que otras partes de Oriente Medio, las leyes sobre el alcohol, conducir bajo los efectos del alcohol, las relaciones extramatrimoniales e incluso la vestimenta pueden parecer extremadamente restrictivas para muchos. Los expatriados representan una gran parte de la población de Dubai, pero siempre tienen que ser muy cautelosos. Las autoridades también vigilan de cerca las redes sociales. Las publicaciones o comentarios considerados críticos con el gobierno pueden dar lugar a multas o incluso a la expulsión. Incluso las interacciones cotidianas son vigiladas y no es raro ver a gente a la que se le llama la atención por un comportamiento que se considera inapropiado. El meteórico ascenso de Dubai de un pequeño puerto pesquero a una metrópolis mundial también tiene un coste medioambiental. La ciudad está construida en uno de los entornos más áridos del mundo y mantener tal infraestructura requiere una enorme cantidad de recursos naturales. Las islas artificiales como Palm Jumeirah y The World han rediseñado la costa, pero a costa de importantes daños ecológicos. Estos proyectos de construcción masivos han perturbado los ecosistemas marinos y afectado a la fauna local. En la superficie, Dubai parece una ciudad limpia y organizada, pero lucha contra los problemas de gestión de residuos y contaminación. El consumo masivo, combinado con una población en rápido crecimiento, ha creado una montaña de residuos difícil de gestionar. Aunque la ciudad está recurriendo a iniciativas más sostenibles, la realidad es que la transición llevará tiempo y mucho esfuerzo. Dubai es una ciudad de contrastes asombrosos. Si por un lado vemos el lujo de los yates, los coches deportivos y los centros comerciales de lujo, por otro lado, está la realidad de las clases medias y los trabajadores pobres que luchan por llegar a fin de mes. Las desigualdades sociales son palpables y muchos de los que trabajan en los sectores de los servicios, el comercio y la construcción nunca tienen la oportunidad de disfrutar del lujo de la ciudad que ayudan a construir. Dubai es sin duda una ciudad impresionante que ha llevado al límite los límites de la arquitectura y la ambición. Pero detrás de la ostentación y el glamour hay historias de lucha, leyes estrictas, preocupaciones medioambientales y desigualdad. Esta cara oculta de Dubai nos recuerda que todas las ciudades, por muy bellas que sean, tienen sus sombras. ¿Qué opinan de esta otra cara de Dubai? ¿Era esto lo que se imaginaban? Háganoslo saber en los comentarios. No olviden darle a me gusta al vídeo, compartirlo y suscribirse a Danish Mind Facts para más verdades ocultas y hechos fascinantes de todo el mundo.